Nació en una hacienda del Estado de México un 10 de noviembre de 1851. Sacerdote ejemplar que por su heroísmo y entrega a los más necesitados lo llamaron el gigante de la caridad. Y sus hijas, las siervas del sagrado corazón de Jesús y de los pobres extendieron su obra por los cinco continentes llevando su mensaje de amor y esperanza. En el 2000 Juan Pablo II lo elevó a los altares. Un santo de Puebla al mundo, San José María de Yermo y Parres. Padre Yermo, a tu presencia yo he venido a implorar a que me ayudes a ejercer la caridad que es el camino que me da la eternidad. Padre Yermo, a ti he venido a poner mi corazón representado en un pétalo de flor sana mi vida, oh gigante del amor llena de dones a los pobres repugia a los pecadores y como a un niño llévame hacia María ella es tu eterna compañía pues te son eco de su luz ahora conduceme a servirle a Jesús Padre Yermo Padre Yermo nunca permitas que me inunde la ansiedad ni que me ahogue en este mar de adversidad guarda mi vida dame tu serenidad Padre Yermo hoy he venido a dejarte mi canción estoy de fiesta por tu canonización Padre amoroso Padre amoroso siempre escuchas mi oración valiente Padre que alegría que verás por mi noche y día y estás atento a todas mis peticiones eres pastor de grandes corazones ahora tu ayudas a Jesús a que se haga más ligera nuestra cruz ahora soy padre un eco de tu luz luz de tu luz luz amén